Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay Seguimos jugando Peter Jackson's King Kong Lo primero, tengo que decirles algo y es que Vamos a poder seguir jugando este juego, como les había dicho Pero hubo, ¿saben que hubo problemas? Un montón de bugs en los videos anteriores y tal Pues un suscriptor se puso en contacto conmigo Se llama Zetar, ¿vale? Si no lo pronuncio mal Y me mandó unos... Unos archivos que solucionan los problemas De este juego en Windows 10 Que al parecer es más o menos lo que yo les había dicho Que como que el juego iba a demasiados FPS Con los equipos modernos Se volvía loco Y los bichos volaban demasiado rápido y no nos lo podíamos pasar Entonces se supone que a partir de ahora Lo vamos a poder jugar bien ¿Vale? Es un parche Si alguien tuvo ese mismo problema que yo Que no creo, pero bueno, quizás alguien esté jugando Bueno, no sé Si alguien está viendo estos videos En busca de una solución Porque él está intentando jugar este juego Y le salen esos bugs Se llama Whitescreen Fix O sea, el arreglo de la pantalla ancha De Windows 10 para King Kong Está en un foro por ahí, ¿vale? Quizás les dejo un link en la descripción Por si a alguien le sirve Aunque no sé si a alguien le servirá o no Vamos a empezar con Jimmy Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Y vamos a ver si nos pasamos Este juego que la verdad les está gustando un montón Y con razón porque es un juegazo Y en esta línea quiero seguir subiendo videos Así que si saben más juegos de este tipo De la época de la Playstation 2 De la primera Xbox De PC Juegos que sean buenos Y que estén un poco olvidados Pero que sigan siendo relevantes y buenos hoy en día Pónganmelo en los comentarios Y los traigo al canal Porque triunfan un montón Por lo menos aquí en este canal El juego de Alien vs Predator Es los videos más vistos del canal Este juego también es de la época de Play 2 Y les encanta Los survival horror De Play 2 Como Haunting Grounds O O Rule of Rose También les fliparon O sea, son juegos que son antiguos Pero que son muy buenos Algunos me han dicho por ahí Vale Vale, alguno me dijo por ahí Cold Fear ¿Vale? Ese le voy a probar Está en la lista A ver, ¿me dejan disparar o qué? Creo que vamos Hostia, miren eso Sí Estoy casi seguro De que el juego va diferente Yo lo noto diferente Yo lo noto diferente No sé ustedes Cuatro cargadores de reserva A ver si veo alguna lanza Sí, tío Sí, tío Sí, 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 sí El juego va mejor ya Eh ¿Se acuerdan cómo iban los monstruos Que tenían como un movimiento muy falso? Como muy ortopédico Y De repente los tenías aquí ya en la cara ¿Se acuerdan? Como que se movían raro Pues ahora ya van bien Tío, ya van bien Qué bien Qué bien Tiene un limitador de FPS El parche ese que puse Que es súper sencillo de usar Simplemente hay que ponerlo en la En donde tienes los archivos del juego Y punto Descargas una carpeta Lo pones en los archivos del juego Y ya está Y lo puede escapar a 30 FPS o a 60 Pero en general como que es un parche Que arregla rollos de De incompatibilidad con Windows 10 Eh, ¿qué es eso? Ah Los indígenas de mierda Que me intentaron echar a King Kong Como sacrificio Bueno, a mí y a la tía Sobre todo a la tía Pues miren Si no fuera por este suscriptor Que nos echó una mano Yo solo no hubiera No hubiera encontrado seguramente la solución Porque lo busqué Y no No lo encontré Sin embargo, él me dijo Que estuvo dos horas buscándolo No sé qué Me dijo Estuve desde las 12 hasta las 2 de la mañana Buscando la solución Bueno, gracias Y ya está O sea, parece que el juego va perfecto Ojalá no haya más bugs Ni haya más nada Y si no, aún así También nos lo pasaremos No No, va a entrar algo por aquí Va a entrar algo por aquí O algo Me pasó A veces Miren Es que Es que Los juegos de esta época Dan problemas Son plataformas con Windows 10 Son plataformas distintas ¿No? Y Cambio de tecnología Es como intentar jugar No sé No sé si va a ser una comparación muy buena Pero un juego de Play 1 en Play 4 O algo así Directamente Sin una adaptación O sin programar No pasa La estructura de De la De la De la De la La reforma cambia Y todo eso Yo que sé Windows 10 es muy diferente De Windows De Windows 2000 O 95 O XP O lo que se usara Para esta época Y me pasó Con otro juego Que quiero traerles al canal Y sigo queriendo Traerlo Que es el Turok De 2008 Si no me equivoco El nuevo El último Turok ¿Vale? No No el Turok Bueno Es el Turok Más nuevo Que pasó Completamente Desapercibido Pero es un juego De dinosaurios Súper interesante Que yo creo Que les puede gustar Bastante Bastante Así Pero lo intenté Instalar Y no pude Tía Estaba pensando A coger esas lanzas Con fuego Y quemar los arbustos Pero a lo mejor No tengo que hacer eso Tenemos que cruzar Por ahí Jack Tiene que abrirnos Un camino Quémelo todo Todos a cubierto Jack Deprisa Quémelo todo Póngale las batas Buen trabajo Jack Ha quemado Sus puentes Pues el Turok El último Turok Que salió Tengo muchas ganas De jugar Hoy mierda Estoy muerto Por idiota Vale Quizás Con el tiempo Consiga Algo Es que Es que es muy difícil Jugar esos juegos A veces Por el árbol caído Tenemos que cruzar Por ahí Y a dos lanzas Por eso también creo Que Por eso también creo Que A lo mejor Tienen más visitas ¿Verdad? Porque son juegos Que hoy en día No se pueden jugar O no es nada fácil Jugar Y Y hay muy pocos Vídeos de eso En Youtube Porque claro O sea Vídeos de Fortnite Puede subir cualquiera Pero vídeos de juegos Antiguos Difíciles de conseguir Difíciles de jugar Y todo eso Hay menos Hay muchos menos Y sobre todo Son juegos un poco olvidados Pero Estupendo Tengo bastantes cargadores Por favor Ayúdeme ¿Qué tengo que hacer? Por ahora me voy a pasar Este juego Seguro Me pasé Catherine Y me pasé Me voy a pasar Dragon Ball Z A Kakarot Jimmy ¿Dónde están Preston y los demás? Han muerto todos Señor Haze Mike, Herb, Choi, Lampy Están muertos Todos ellos Solo quedo yo No deberías haber venido Jimmy Este no es lugar Para un niño No soy un niño He sobrevivido yo solo ¿No? Me gustaría Me gustaría Me voy a pasar Este Y Dragon Ball Z Kakarot Eso es seguro Y luego ¿Cuál es más? Me voy a pasar Bueno, ya veremos ¿No? En las balsas Voy a traer muchos juegos Así sueltos De novedades Que no haga series Con ellos Y De los que ya subí Por ejemplo Curse Mountain The Thing Todos esos Pues no sé si haré series La verdad No tienen tantas visitas De todos esos que subí El más visitas que tiene es este Y por eso lo voy a terminar Porque les digo Apoyen las series Que les gusten Y vean cada video Y compartanlo Y todo eso Porque depende de ustedes Que las termine En la mayoría de los casos Por ejemplo Dragon Ball Z Kakarot No tiene muchas visitas Pero es que me encanta Y me lo voy a pasar Sí o sí Así que Me vale la pena grabarlo Porque es que me lo voy a pasar Porque me gusta mucho Aunque no tenga tantas visitas Pero el resto del juego Si va a depender más de ustedes Justo tío No sé por qué Miren Ah Ven que se ve distinto Joder Así es como se tienen que ver Yo lo decía Que los Que los pillarracos estos No era normal Que se movieran A 3000 kilómetros por hora Se veían como Super bugueados ¿Se acuerdan? Ahora sí se comportan Como bichos Más o menos normales Siguen siendo rápidos Y asquerosos Pero Este juego está increíble Este juego está increíble Como si te va a representar Que los pillan Heso O ¿Dónde T Heso ¡Tienen de todas partes! ¡Quema los arbustos, Jack! ¡Quema los arbustos! ¡Puja sus latas! ¡Todo que raro! ¡Que tensión, tío! Vale, pues sí, se arregló totalmente el juego Muchas gracias al suscriptor La verdad que se enrolló, me hizo hasta un tutorial y todo Es muy bonito cuando hacen eso, de verdad Que se preocupen por ayudarme Y para que todos podamos ver la serie Porque yo creo que él, él me dijo que Creo, creo que me dijo Que él había jugado este juego en su infancia Si no me equivoco Y a lo mejor simplemente por ahí llame una mano Y lo hizo Así que bueno, mis agradecimientos Y creo que bueno, si le gusta la serie y tal También denle las gracias a él en los comentarios Porque sin él, esta serie no hubiera sido posible del todo Hubiera sido, a lo mejor, distinta Hubiera estado bugueada como antes Y para mí hubiera sido un poco más coñazo pasarlo Estas mecánicas de quemar cosas están bastante bien Saben, son diferentes El dinosaurio Nos ha encontrado Lo que nos faltaba Este dinosaurio Bueno, verdad Quedan las escenas de los T-Rex Bueno, V-Rex Peleándose entre ellos y tal Bueno, esto de salir cada vez A una pantalla de inicio En el juego normal no pasa Recuerden cuando jugamos la primera partida Es continuo Pero como tuve ese problema con Con el bug aquel Y tuve que improvisar Lo que hice fue cargar una partida Y una vez te pasas el juego Si que puedes repetir misiones sueltas Como estoy haciendo yo Estoy siguiendo el orden correcto de la historia Pero en vez de cargarse directamente En la siguiente zona Se sale, me dice la puntuación Y luego yo tengo que darle al siguiente imagen No pasa nada Tampoco Corta un poco el flow del juego Bastante, pero bueno No No sé, no importa V-Rex Si no me equivoco Con el que lo va a matar, ¿verdad? No, yo Yo no puedo matar a ese dinosaurio Uy, la mierda Que susto me dio No pensé que me fuera a comer Que se supone que tengo que hacer yo Dispararle algo con fuego Sí, hombre Vale, hay dos ¿Puedo matar a ese dinosaurio? ¿Puedo matar a ese dinosaurio? ¿Puedo matar a esa cita? ¿Puedo matar a esa cita? rápido esos que bestias, son unas bestias pardas No sé, ni siquiera se inmutan Pero no le hacen ni cosquillas Mierda Ahora tengo que empezar otra vez Ok Yo puedo ir allí, ¿no? Sí, hombre ¡Hay otro más! Se dan cuenta que ya no está el bug El bug que cuando te hacían daño Se ponía toda la pantalla en rojo ¿Se acuerdan? El bug aquel de mierda Que hacía que el juego fuera un poco insufrible Pues ahora ya está todo bien, tío Ahora se puede disfrutar del juego Como fue creado Y como se podía jugar antes Está muy bien Estoy contento, estoy contento Gracias al coleguita aquel No me equivoco va a salir por aquí, ¿no? ¡Fuck! Tengo miedo, no quiero morir otra vez ¿Se imaginan estar en esta situación de mierda, tío? No, no se mueren Va a venir FUN Incluso juraría que los gráficos se ven mejor Pero eso ya no lo sé Espérense, ¿ahora voy a ser yo con? Ojalá Ojalá me dejen pelear contra el V-Rex Siendo yo con Es probable, sí Claro que sí Hay un bonus nuevo, dice En el menú de extras Ya iremos a los extras después La lucha Todavía nos queda para acabar el juego Quedarán a lo mejor dos vídeos más Aparte de este Sí Creo que sí Está muy guapo Y es un Y es, no sé Estos grandes olvidados, ¿no? Sin embargo A ver, cuando los jugué Por primera vez en el canal Cientos de comentarios De gente diciendo Que lo había jugado en su infancia Y que Entonces se ve que mucha gente lo conoció Yo no No puedo haber jugado Todos los juegos que han salido Y antes jugaba menos que ahora Se jugaba bastante Pero Como todos los que ocurrió Que no sé Juego a menos Ahora es que me mando en todos los juegos Y tal Y me dedico a Bueno, me dedico a esto Y juego mucho más Pero antes jugaba a uno o dos juegos Me lo pasaba al máximo Por cierto Ahora puedo hacer la ira esa del mono Así mato Mato a uno de ellos Esta escena en la peli Está muy épica Claro Entiendo lo que pasa Como que parpadea en rojo Y por eso Los bugs De la versión Sin arreglar Que pelea más extraña El T-Rex ese Se supone que me está dando puñetazo Estoy muerto Que puedo hacer Sin arreglar La verdad es que no sé cómo Me agarrares con el click derecho Sin arreglar 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 Miren, ¿se acuerdan que aquí había un bug de los tíos? Pues ya no Sí Ya no, tío Ya se puede jugar perfectamente Qué bien Las misiones con Kong están guapas, ¿verdad? Me parece muy lógico que esas lagartijas tan pequeñas se intenten meter con Kong a lo grande que no Que los V-Rex sí, bueno, vale Las lagartijas enanas esas Fui yo el que salte en el momento oportuno, ¿sabes? Voy a ver si arrasa Joder, ahora luchar contra dos a la vez ¡Joder! ¡Me asco! ¿saben que me encantan los monstruos, de las pelis de monstruos, los juegos de monstruos y Kikon y el dinosaurio este parejo por pelear... no se... Juego de río titanes, si... Esto sale de un mito nórdico, el de Fenrir, el lobo ese que mataron... Kong está un poco raro, ¿no? Está un poco feo... Pero bueno... Conseguí 100.000... No, 10.000 puntos... Los pantanos, a ver cuánto quedan... Uh, quedó un montón, tío, un montón... Vale... No es malo eso, no es malo... O sea que los que están disfrutando de la serie... Van a tener compara rato y además... Todavía vamos por el cuarto vídeo, este es el cuarto vídeo, o sea que... Fácilmente habrá unos 6 o 7 vídeos, o 5 o 6, no sé... Más de 5 seguro... Depende cuánto... Cuánto tiempo dedique a cada vídeo... Aunque no los estoy haciendo muy largos... Me pasa que... Hay juegos que me atrapan... Que me dan más ganas de jugar, jugar, jugar... ¿Saben? Como Dragon Ball Z... Estoy subiendo vídeos de una hora y media y podría subir vídeos de más... Este hasta ahora... Me parece como un poco intensito... ¿Saben? Es un poco intenso... No digo que sea malo... Creo que habrá que mojarse... Mantengamos las armas secas... Digo que es intenso, ¿sabes? Que sufres, que corres, que huyes de dichos... Que tal... Como que acabas un poco agotado después de 45 minutos o una hora... No puedo... ¿Qué eres? ¿Un pescado nazi? ¿Un cocodrilo? Nunca he visto un cocodrilo así... Intento que la cámara no se moje... Es un equipo muy sensible... Es que ahora el juego va muy, muy fino, eh... Va muy bien... Ya puedo disfrutar... La verdad, sí valoro poder disfrutar de la verdadera experiencia... Porque el juego valía la pena... Nos dividiremos en dos equipos... Que alguien me ayude, que alguien me ayude, que alguien me ayude... Que alguien me ayude, que alguien me ayude... Nadie me va a ayudar... ¡Cúbranos, Jack! ¡Vamos a entrar! Lo siento, colega... No sé, como no me den munición... Que no puedo... Mierda, había, había... Al otro lado, ahí... Vale... Nada, se repite... No sabíamos cómo está así... Ahora sabemos... Nos dividiremos en dos equipos... Yo le cubro... ¡Adelante, Jack! Necesito recargar... Se supone que me van a cubrir... Era verdad... Era verdad... Y también les quiero traer el Tour Clásico... El de 64... El 1 y el 2... Sobre todo el 2 que yo jugué... 5 balas de reserva... 5 balas de reserva... 5 balas de reserva... ¡Uno menos! Bueno... ¡Eh, Jack! Será mejor que dejen de contar... Los carpichos tan altos... Los carpichos tan altos... Los carpichos tan altos... ¡Ah! ¡Ah! ¡No es algo así! ¡Que te calles! ¡Joder! ¡Má fuerte! ¡Casi no tengo munición! ¡Casi no tengo munición! ¡Estupendo! ¡Tengo bastantes cargadores! ¡Cuidado por detrás, Jack! ¿Estás bien, Jimmy? ¡El sol está bien empleado! ¡Aguanta un poco! ¡Ya cubre menos! ¡Esos que estamos llegando! ¡Ah! por allí no me digas que faltaba este podía subir por aquí que incluso el juego se ralentizaba cuando cuando encendíamos un fuego bien, bien, tengo suficientes cargadores tengo que recargar espero que me curan ahora ellos a mí que me ayude está claro que hice bien en contratarte, Jack dice que huele a carne podrida eso es porque estamos en una guarida llegando a una guarida de un monstruo te daban un código de internet pone ahí y me imagino perseguidos por el VRexo Dios, otra vez me imagino que el código ese es para tú antiguamente ponerlo en una página web donde estaba el ranking mundial de puntos algo así digo yo eso era algo que se usaba bastante antes ¿no? de los rankings y tal como las recreativas ahora ¿soy con otra vez? no ¿si? perseguidos por el VRexo dice si tiene tinta de que este es con ¿tiene un palo? señor un puto palo como Dios manda qué buena idea esa ¿y mi palo? sube para arriba por aquí se puede subir fíjense yo no lo sabía se me da la expresión a mí de que pero que va a quemar el tronco eso de arriba y me va a dejar pasar al final ella sabe que que King Kong no quiere hacerle daño y además es el único que la protege dentro de la isla imagínate que King Kong te dé un galleto a ver no la tía tiene que estar arriba se supone bueno bueno gente me acabo de dejar un crash super raro y se me cerró el juego directamente una pena que no no sea capaz de jugar una partida de este juego sin que haya algún que otro bug pero bueno conseguimos arreglar la mayoría y ya por lo menos el juego se puede jugar normal y lo que voy a aprovechar es para dejar el vídeo por aquí y seguimos por donde lo habíamos dejado el próximo día así que bueno esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo hoy les haya gustado y hasta la próxima y y Gracias.